Víctima de una parálisis cerebral en segundo grado y de microcefalia, Lady es una joven Ramos Arispense de 14 años que sueña con festejar en grande sus 15 primaveras este próximo 25 de marzo, para lo cual solicita del apoyo solidario de la ciudadanía, pues está pendiente de reunir desechables, bebidas y un candy bar. Alicia Reyes Reyes, madre de Lady, señaló que gracias a la labor altruista que ha realizado un grupo de mujeres, ha sido posible cubrir la mayor parte de la fiesta. Sin embargo, aún se requieren algunos detalles. Ella me decía, mami, ya se van a llegar mis 15 años, porque ella con su parálisis cerebral está muy consciente de las fechas. Sí ha sido muy difícil la situación que estamos pasando, de hecho, yo nunca me imaginaba poder hacer unos 15 años, porque ustedes saben que es muy costoso una fiesta de esas, pero la verdad, estoy bien agradecida con todo el público, muchísima gente que no conozco me apoya. Pues estábamos solicitando lo que son desechables, cocas, tortillas, carne para el asado, que se vengan al asado. Al ser madre soltera, agregó que las condiciones económicas en su hogar no han sido favorables debido a que Joana, la segunda de sus hijas, también padece complicaciones en su salud, pues un cáncer invade los huesos de su cadera, aumentando con ello los gastos en el hogar. Confiada en la bondad coahuilense, Alicia confesó que aunque ha sido difícil, no ha sido imposible, pues Dios no abandona, por lo que pone a disposición el número de cuenta Bancopel 4169-1608-6168-5932, al igual que su teléfono celular 844-275-2933, para mayor información sobre la fiesta de ensueño que se está realizando para Leidy. Con imágenes de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.